Medellín, todos por la vida. 1.600 estudiantes van a beneficiarse directamente en este colegio. 54 docentes han recibido la formación para ser luego multiplicadores. Este es un aula de ambientes de aprendizaje tecnológicos. Es precisamente parte de nuestra jornada complementaria en los colegios. La idea es que los muchachos puedan a partir de la ciencia, las matemáticas, la robótica, aprender, comprender y asimilar los conceptos básicos que los muchachos deben transitar y conocer en este proceso de aprendizaje. Medellín, todos por la vida.